¡Un turano de arena para construir una playa de ensueño! ¿Qué significa eso? Es una metáfora, o dicho, significa que con ayuda podremos hacer un futuro mejor. ¿Qué tipo de ayuda? Como cómo acabar con el hambre. 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Y te preguntarás cómo acabar con el hambre si son 800 millones de personas. Pues sí. Lo que tienes que hacer es no comprar más de lo que vas a comer. Y no comer tanta comida basura, que es la que cuesta más hacer. Con solo estos dos pasos, haremos de la Tierra un futuro mejor. ¿Y tú? ¿Cómo vas a ayudar para acabar con el hambre? Dale a like a este clip metraje y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!